Puede la reina ir hacia el trigo en el dedos Puedes hacer que nunca salga el sol Puede la suerte llegar a tu rincón El paraíso hace tiempo que cerró Puedes atrapar el viento, llevar a casa el mar Evitar que pase el tiempo, pero no puedes, no puedes entrar No, no puedes dejar el rock No, no puedo dejar el rock No, no puedes dejar el rock No, no puedo dejar el rock Huele la lluvia y hay al mojarte hoy y las estrellas entrar en tu habitación Puedes de noche llegar a ver el sol el paraíso hace tiempo que cerró Puedes atrapar el viento, llevar a casa el mar evitar que pase el tiempo pero no puedes, no puedes dejar no, no puedes dejar el rock no, no puedo dejar el rock no, no puedes dejar el rock no, no puedo dejar el rock y las estrellas entrar en tu habitación Puedes atrapar el viento, llevar a casa el mar evitar que pase el tiempo pero no puedes, no puedes dejar no puedes dejar el rock no, no puedo dejar el rock no, no puedes dejar el rock no, no puedo dejar el rock no, no puedo dejar el rock pero no, no puedes dejar el rock Gracias por ver el video.